¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz domingo a todos! Espero que estéis pasando un fin de semana increíble. Vamos a ver las jugadas de esta semana. Primera sección. Empezamos con Tense, el jugador de Cloud9, que al parecer se ha hecho una triple. Algo que yo no he hecho en Counter, a pesar de que he jugado miles de horas, que quiero conseguir en Valorant. Tremenda triple, chicos y chicas, del jugador de Cloud9. Siguiente clip. ¿Esto está considerado limpio? Cuando dicen eso los estadounidenses es que queda bonito, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. Pues nada mal. No vamos a engañar. Nada, nada mal. Muy, muy buen clip. Vamos con el siguiente. No tiene un título que se pueda ver qué va a pasar, así que vamos a ver. En este caso Reina, dron de pistolas. Vale, tiene una red. Es en serio, tío. Qué suerte ha tenido el cabrón. Y bueno, ahí tiene al último. Madre del amor hermoso. Menudo es. Ha hecho esta Reina. Vamos con el siguiente. Un 1 vs 5. Atención. Bueno, ahí está el Fenix. Supongo que morirá ahora. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo se le hace ingenio esa Killjoy. Tiene esa granada. Una red saltando con Operator. ¿What? No ha sido Wallman, pero se ha disparado a esta Metallica. Uno para uno. Y ahí la tenemos a la reina que no tenía ni idea de dónde estaba. Muy bien. Killjoy. Siguiente clip. El lace más rápido del mundo con Soba. Y por un español, creo. Se hace a todos, no. ¡Yo! ¿Qué dices? Es una brutalidad. Eso es una brutalidad. Deja el segundo dardo es hiperrápido. ¡Guau! ¡Guau! Reventar el vídeo a likes. Esto lo tiene que ver todo el mundo. ¡Hostia puta! Eso para cuando te hacen el típico ruseito a medio va increíble. Siguiente clip. Todos se han puesto en línea. O sea, estoy flipando, ¿eh? Con la jugada de Soba. ¡Uf! Tremenda, ¿eh? ¡Perdona! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Qué suerte! Vamos con el siguiente de los clips, que es un lace con la ghost. Vamos a verlo. Vale, dos casquitos. Por favor, está Jet. Pues le queda el último. Le queda el último. Pero madre del amor hermoso. ¡Qué precisión tiene el cabrón este, eh! Bueno, el último no ha sido headshot, pero ha sido una santa locura, ¿eh? Muy buen clip. Vamos con el siguiente. Otro ace. Ok, se hace a dos. Al tercero. Al cuarto. Bien, le queda uno. ¿Qué? Ay, que se le ha caído la conexión. Que se le ha caído la conexión a la pobrecita Jet. Madre del amor. Siguiente clip. Un ace de Jet increíble. En este caso, en Japón. Vale, se ha hecho el primero, que no lo hemos visto. Vale, aquí tenemos la ulti. O sea, como mola como lo que hacía los japoneses. Se vuelven locos, ¿eh? Hostia puta, como lo que hacía los japoneses. Van volando. Muy bien. Vamos a ver ahora un ace de Brimstone. Y creo que es el último clip de la primera ascensión, si no me equivoco. De verdad, tío. De verdad. Bueno, es lo típico. Hay una jugada que se hace mucho, que es poner un humo de Brimstone. En este caso, el Brimstone enemigo, que como veis, lo ha puesto. Por cierto, ha matado otra vez del humo. Y todo el mundo avanza. Y cuando se vaya el humo, explotan, ¿no? Con flashes o lo que tengan. Y eso es lo que ha intentado el equipo enemigo. Pero este Brimstone lo ha sabido leer muy bien. Y se ha cargado a todos a través del humo. Así que nada, chicos y chicas. Es turno de ir a la segunda sección. Y vamos con la segunda sección. Tiempo de reírnos un rato. En este caso, con un uno versus uno con la torreta. O sea, no sé si habéis visto mi clip. Pero yo tengo uno así y pierdo. Hostias, está una ráfaga. Está una ráfaga. Claro, tiene la ultimate. Uy, espero que le esté dando. Espero que le esté dando. Sí, que yo sepa, la ultimate soba la destruye. Como le mate, me descojono. A ver. Claro, yo pienso que tenía que haber lanzado primero la E. Y se lo hubiera hecho bastante más fácil. Pero ha habido tensión y no poca. Vamos con el siguiente clip. Estornuda justo cuando aparece, no jodas. Ahí, la pobrecita tiene cara de estornudar. ¡Viene, viene! Tomad por culo. Pobrecita, hay que tener un timing del horror. Vamos con el siguiente clip que dice 200 taiku AFK. Vamos a ver. No entiendo qué quiere decir. Solo sé que queda 10 segundos. Si la bomba la tiene ahí. Vale, el hombre se carga. No te creo, no te creo. No te creo. Y se la hace la ronda. Y se hace la ronda. Y se hace la ronda en AFK. No te creo, tío. Estas cosas a mí no me pasan, por lo menos. Siguiente clip. El software revela a su compañero de equipo. Hay que tener mala suerte, tío. Hay que tener muy mala suerte para que no pases esas cosas. Y último clip. LMFO. O sea, va a pasar algo gracioso. Vamos a ver. Ahí lo tiene. Creo que este ya no vuelve a jugar en un tiempo. Pues nada, chicos. Y chicas, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros ni activar la campanita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.